El Seminario es la casa de formación en un itinerario que conduce al Ministerio Sacerdotal. El Seminario Mayor San Juan Pablo II de la Diócesis de Armenia, para un mejor acercamiento con la comunidad eclesial, presenta Ecos del Seminario. Orientado por quienes cursan diferentes grados de formación presbiteral, vivencias, cultura, conocimientos y experiencias, los jueves a las 4 de la tarde, por lavozdelaesperanza.fm Muy buenas tardes para todos nuestros amigos y oyentes de Ecos del Seminario, que se conectan a través de La Voz de la Esperanza, nuevamente hoy jueves 4 de la tarde, iniciando un nuevo programa, un nuevo tema para este día, y cómo no empezar saludando a nuestros queridos oyentes y a nuestros compañeros que nos acompañan en esta tarde de jueves. Muy buenas, ¿cómo están? Espero que todo haya fluido de manera exitosa durante esta semana. Gracias a Dios por tenernos aquí nuevamente, compartiendo con ustedes este programa, donde hablamos diferentes temas interesantes para la sociedad, para nosotros como cristianos. Y saludamos a Juan José, que está ahí en el máster, acompañándonos con la edición de nuestro programa. Claro que sí, Gustavo, Juan José, muchas gracias por apoyarnos en esta parte, y cómo no iniciar en esta tarde, como debe de ser, invocando al Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe en esta tarde. Traemos un tema muy especial, que ya ahorita Gustavo nos va a compartir el título, del tema que hemos preparado para todos ustedes, que nos va a ayudar un poco en el crecimiento como cristianos, como personas de bien en esta sociedad. Entonces vamos a iniciar en este encuentro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven el Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu, y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien entonces, queridos hermanos, oyentes que nos escuchan a través de la Voz de la Esperanza, en este programa de Cosas del Seminario, vamos a dar inicio a este programa, nuestro querido hermano nos va a comentar cuál es el título que hemos escogido para este encuentro. Bueno, queridos oyentes, es muy importante este tema, porque nos va a ayudar a centralizarnos en lo que es nuestra vida, y en donde actuamos nosotros. Entonces, hemos preparado sobre la influencia del mundo moderno en el medio ambiente. Este tema ha venido recorriendo a lo largo de la historia por la déficit que ha tenido nuestro mundo con respecto a la contaminación y las cosas que han sucedido. Pero entonces, esos puntos, vamos a tenerlos bien organizados, con una encíclica que sacó el Papa Francisco, que se llama Laudato Si. Claro que sí, Gustavo. Esta encíclica que fue escrita por el Papa, el día 24 de mayo del 2015, y es sobre el cuidado de la casa común que iremos desarrollando a medida de este encuentro algunos numerales específicos que nos van a ayudar sobre la importancia que nosotros como seres humanos debemos de tener conciencia del cuidado de la creación que ha hecho el mismísimo Dios. El Papa Francisco tomó como inspiración a San Francisco de Asís, que era un santo muy especial en nuestra iglesia, muy querido, pues porque se centraba él y era uno de los contempladores de la naturaleza. Entonces, vamos a tener tres puntos durante toda esta conversación. La modernidad, la naturaleza y el riesgo. Son tres cosas relevantes que nos van a ayudar a pensar y a meditar sobre las cosas que han sucedido en estos últimos tiempos. Miren que es una encíclica que se escribió en el 2015, estamos en el 2022, y es como si lo hubieran escrito hace un mes. ¿No le parece, Wilter? Claro que sí, eso es lo bello que tiene la iglesia, que a pesar de que tenga documentos que se hayan escrito años atrás, uno se pone a leer esas encíclicas, esos documentos que escriben los papas, los padres de la iglesia, y parece como si estuviera recién escrito. Y siempre va a tener un mensaje importante para la vida de nosotros como cristianos. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, antes de iniciar, pues hay que explicarles un poco a nuestros oyentes que significa laudato si, y muy bien, pues lo va a explicar el Papa Francisco en su primer numeral, y dice lo siguiente, Esto lo cantaba San Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Eso lo menciona San Francisco de Asís en una de sus alabanzas que daba al Señor, y con esto inicia el Papa Francisco esta encíclica, y es hermoso encontrar como nos invita también el Papa Francisco a ver esta casa común, como pues nuestra hermana, como aquella que nos está acogiendo, esa madre que nos acoge para custodiarnos y brindarnos todo lo que el Señor ha creado, pero que tristemente nosotros como seres humanos no hemos sabido aprovechar este regalo que nos ha dado el Señor. Yo no sé si ustedes han escuchado, pues aunque ya lo hemos pasado aquí en Ecos del Seminario, sobre el consumismo de bienes y productos, pues esa es la raíz o el riesgo que ha tomado nuestro planeta, o nosotros, que nos hemos introducido pues en el consumir, en consumir, en la compra de bienes y productos, en la generación de residuos que contaminan, en ese tratar de llenar vacíos en nosotros, que lo único que producen es contaminación. Y hay una frase que nosotros hemos nombrado a lo largo de estos programas, que es obsolescencia programada, o sea, que las cosas o objetos se están volviendo obsoletas, o sea, que no están sirviendo. Y programada es porque los programan para que dejen de funcionar en cierto tiempo. Entonces eso es lo que pasa. Compramos en la tecnología, compramos ciertos productos que durarán año y medio, dos años, tres años. Entonces, esa programación para esos productos dura en cierto tiempo. Entonces lo único que hace es contaminar el ambiente. La preocupación del Papa Francisco como líder espiritual del mundo entero, para muchas personas, se preocupa por la casa común en donde habitamos nosotros. Digamos que en nuestra casa, donde usted vive con sus hijos, con su familia, tienen tres, cuatro habitaciones, con la sala, la cocina, el comedor. Nosotros tenemos un hábito de hacerle aseo, de organizar nuestra casa, de mantenerla limpia, de mantener agradable el ambiente. Eso pasa con nuestro mundo. Y esa es la preocupación del Papa Francisco. Entonces, él en la encíclica pide cambios profundos en los estilos de vida y en los modelos de producción y de consumo y en las estructuras de poder. Esto lo escribió justo para remediar todas estas cosas que están acelerando una contaminación o el riesgo de que nuestro planeta se acabe. Es verdad, Gustavo. Entonces, como habíamos mencionado al inicio, estamos hablando también, tratando de mencionar un poco laudato, Entonces, para poder asociar un poco lo que nos menciona nuestro hermano, vamos a ir a la primera parte, el numeral 20, donde titula contaminación y cambio climático, contaminación, basura y cultura del descarte. Es uno de los puntos importantes que mencionaba ya Gustavo con respecto a lo que está ocasionando la contaminación. Entonces, nos va a decir un poco el Papa Francisco en esta encíclica y es, Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas. La exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres, provocando millones de muertes prematuras. Aquí hay un punto específico que marca ya el Papa Francisco, hay una pauta que nos está marcando y es que lo que afecta a la contaminación no son a los más ricos, es a los más vulnerables que no tienen acceso a una posible, el manejo adecuado de los residuos que nosotros generamos diariamente. Entonces, al ver que no tienen los recursos necesarios para generar la basura, por ejemplo, orgánica que se puede utilizar para generar, si no estoy mal, generar energía y todo ese tipo de cosas, pues se va a ver afectada la población y va a generar problemas de salud. Un ejemplo muy claro que hemos visto seguramente en las noticias, lo que ocurre en Bogotá, donde si no estoy mal, es el lugar donde depositan la basura, se le conoce como Doña Juana, se le conoce si no estoy mal, el lugar donde depositan todas las basuras y eso está generando un problema ambiental de lo cual que se genera una espuma que esa espuma va a generar enfermedades en las personas y el gobierno que está haciendo ante esto. Entonces, vemos como un ejemplo claro de que como los más afectados en la contaminación vienen siendo los más pobres. Se llama relleno sanitario. Gracias Gustavo, esa era la palabra que estaba buscando, el relleno sanitario de Doña Juana que eso es lo que está generando en la ciudad de Bogotá pues un problema ambiental grave donde se están viendo afectados pues los más vulnerables. No solamente que afecta a los más pobres, ¿sabe qué afecta lo que más afecta a la contaminación, a la fauna y a la flora? O sea, a las especies, a las plantas, a lo que nosotros hoy conocemos como la selva amazónica que le dicen que es el pulmón del mundo. A todo el medio ambiente está generando a la biodiversidad aspectos negativos y también más cercano a nosotros es la producción agrícola que eso que es lo que nosotros tenemos a la mano porque a nosotros nos llega lo que son las frutas y las verduras y nosotros no sabemos cómo vienen esos productos. Los submener están contaminados por culpa de esa misma contaminación que valga la redundancia porque entonces este porqué de los aspectos negativos está generando aspectos muy negativos en toda la humanidad. Otra de las causales que también se está presentando ya hablando de lo que mencionaba Gustavo con respecto a que se está dañando la fauna y al dañarse la fauna pues vamos a ver un problema grande y que eso ya está latente en la actualidad y es el clima. ¿Cómo se está viendo afectado también esto el clima pues en nuestro entorno pues vemos que el clima está totalmente podríamos denominarlo no sé si Gustavo está de acuerdo como un clima bipolar. La mañana está haciendo sol al mediodía está lloviendo y en la tarde nuevamente sol y en la noche está lloviendo y se ha visto también afectado de que en esos cambios de clima tan bruscos vamos a ver de que pues eso no lo veíamos anteriormente que las cosechas se han visto afectadas por el cambio climático que los polos por el cambio climático por el incremento del calor los rayos del sol están muy intensos se están derritiendo los polos que eso pues ya no es un secreto todo el mundo lo está conociendo y esto está habiendo afectado pues el nuestra casa común y es por lo mismo por lo que nosotros como seres humanos la medida del consumismo que ya habíamos en otro programa mencionado pues las plantas generadoras de energía pues van a con esos gases pues van a afectando la atmósfera va afectando todo lo que la capa de ozono y pues esto genera también un problema climático que el ser humano no le estamos prestando atención que lo estamos dejando en un segundo plano y solamente nos estamos dedicando a dañar a derrochar todo lo que tenemos y estamos perdiendo ese ese bien que el señor nos ha regalado gratuitamente tenemos que tener conciencia de que nosotros estamos actuando pues de una manera que para muchos es natural porque compramos trabajamos consumimos pero no nos estamos preocupando en conjunto por nuestro entorno entonces es como un llamado de atención o una exhortación a que creemos hábitos que favorezcan no solamente a nuestro núcleo común que es nuestra familia o nuestros vecinos nuestros amigos sino también digamos una ciudad entera de que nos preocupemos todos bueno yo estoy haciendo esto ayudar que otros tengan esa misma cultura de de ayudar al medio ambiente de pronto quizás uno de los más culpables y ha sido la política o los que están en alto mando de no generar pues esa conciencia en digamos en un país porque todos somos culpables esa es la verdad y todos tenemos que tener conciencia de que tenemos que actuar de una manera más adecuada entonces el Papa Francisco nombra de principio a fin unas maneras muy concretas como para contradecir lo que es esa contaminación o sea una ayuda nos proporciona unas ayudas para ir caminando y él empieza nombrando al evangelio cierto Wilder así es y vamos a a ver él nos va a mencionar que el evangelio de la creación eso de la creación entonces nos vamos vamos a encontrar unos puntos claves dentro de lo que el Papa Francisco nos quiere mencionar con respecto al evangelio de la creación y vemos como un primer punto la luz que ofrece la fe o sea que nos va a ofrecer a la luz de la fe como esa sabiduría de lo que emana de Dios para saber discernir cómo tratar mejor el planeta la casa común que el Señor nos ha dado porque es creación de Dios y él mismo nos la dio para administrarla no para derrocharla ni para perdóneme la expresión a tomarlo como violín prestado o sea como a volverlo una nada entonces es importante que a la luz de la fe podamos discernir de una manera correcta el manejo del planeta de mirar un horizonte diferente de poder a la luz de la fe decir Dios nos ha creado Dios nos ha dado esta casa hay que cuidarla hay que darle un mejor trato aún estamos a tiempo de darle ese cuidado a la casa común y a la luz de esa fe pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para poder cuidarla una sabiduría importante para para poder nosotros saber manejar y administrar este esta casa que el Señor nos ha concedido y aquí y aquí no importa si usted es católico si usted es protestante si usted es musulmán judío o cualquier cosa lo importante es que nosotros somos seres humanos y tenemos que proteger lo que el Señor nos dio todos tenemos eso en común de que sabemos que se nos dio a nosotros esa creación para que nosotros administremos como dijo Wilder entonces esa es como la mirada de Jesús para que nos preocupemos por nuestro entorno por lo que tenemos por lo que Dios nos dio Dios se preocupó vio que era bueno como dice las escrituras creó fue creando a medida de los días y vio que era bueno entonces eso es lo importante que nosotros también veamos en la creación cosas buenas y no cosas para malgastarlas es verdad Gustavo entonces para mirar esto lo del evangelio de la creación para aquellos que tengan posibilidades de acceder a las al internet o si tiene de pronto esta encíclica en sus casas podemos encontrar a profundidad esta sección que nos menciona el Papa Francisco con respecto al evangelio de la creación en los numerales 62 en adelante allí vas a encontrar los títulos que estamos mencionando la luz que ofrece la fe vamos a encontrar la sabiduría de los relatos bíblicos y demás títulos que nos presenta el Papa Francisco entonces para darle fuerza a lo que estamos hablando un poco aquí pues vamos a ir mencionando de a poco en el primer y el segundo entonces aquí vamos a encontrar volviendo nuevamente al primer punto que es la luz que ofrece la fe vamos a ver en el numeral 63 lo siguiente si tenemos en cuenta la complejidad de la crisis ecológica y sus múltiples causas deberíamos reconocer que las soluciones no pueden llegar a llegar desde un único modo de interpretar y transformar la realidad también es necesario acudir a las diversas riquezas culturales de los pueblos al arte a la policía a la vida interior y a la espiritualidad si de verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido entonces ninguna rama de la ciencia sin ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado tampoco la religiosa la religiosa con su propio lenguaje es decir que todos debemos trabajar en una misma sintonía todos debemos tener un mismo enfoque y cuál es ese mismo enfoque el cuidado de la casa común dejarnos a través de la fe romper esas barreras esos esquemas que presentan muchas personas de que no que porque yo soy practico tal religión entonces no me puedo meter en este campo porque no es de mi convencia no el trato de la casa común es de todos como ya lo mencionaba Gustavo desde el musulmán hasta el católico hasta el hindú todos esto es una tarea de todos o sea no se puede descuidar esto y algo que podemos resaltar y es que en el actual gobierno que está iniciando pues hay unas propuestas que apuntan a eso como a darle esa importancia al cuidado del bien común el papa francisco nombra sobre algunas líneas de orientación y de acción para para cuidar el medio ambiente y entonces Wilder hablaba de eso de que que el nuevo gobierno quiere ayudar a la amazonía que es un amplio territorio que ayuda pues a que la ecología y de que el medio ambiente tenga como ese sostén y él hablaba de un punto del diálogo un diálogo un diálogo sobre el medio ambiente en toda la política internacional entonces una de las propuestas que ha formulado nuestro nuevo presidente es de de que las políticas o los países externos ayuden a la amazonía y esta amazonía comprende a Brasil a Ecuador a Colombia y parte del Perú entonces hay que ayudar unirnos unir estos países y de otros externos a que ayuden y contribuyan a la conservación desde de la amazonía que ciertamente es uno de los puntos más predominantes en todo el mundo que tiene parte de la selva parte de selva del mundo porque tiene un amplio territorio sobre sobre todos estos países que les acabé de nombrar así es Gustavo entonces vemos que vamos a ir como conectando cada punto con respecto a pues lo que estamos trabajando hasta el momento si va surgiendo preguntas en casa déjenlos en los comentarios aquí abajito de la descripción va dejando allí dudas inquietudes qué tal les ha parecido pues este tema que estamos trabajando en el día de hoy que ha sido un tema pues importante y que ya veníamos discerniendo Gustavo y yo para compartirlo con todos ustedes entonces si hay dudas inquietudes déjenos en los comentarios que podemos ir solucionando a medida que vayamos leyendo sus comentarios el papa francisco habla de una ecología integral esa ecología integral es una de las propuestas que él tiene para ayudar a esas orientaciones de acción para mejorar el medio ambiente o mejorar no hacer como un punto medio una estabilidad él habla sobre una justicia ambiental económica y social compende a todo sin importar raza credo nacionalidad para cuidar el medio ambiente una ecología cultural hay muchos hay muchos muchas tribus indígenas que habitan la amazonía o que habitan otros pueblos y hay que ayudarles a ellos a conservar el medio ambiente porque ellos son uno de los que custodian las selvas los manglares el agua muchas partes donde no hay ciudades esas tribus o esos personajes las personas perdón son las que ayudan a conservar y eso hay que tenerlo presente también en esas líneas de orientación y de acción el papa francisco habla de unas nuevas políticas o sea hay que hacer nuevas propuestas y esa es la invitación a los gobiernos a los que quieren subir a la presidencia de los que quieren ir a ser senadores de los que quieren estar en la cámara de los concejales estas nuevas propuestas o nuevas políticas tienen que ayudar a conservar el ambiente a conservar la biodiversidad y el papa francisco nombra también el favorecer los debates el diálogo hay que ayudar mucho a a la política a los a los líderes sociales a que hablen sobre el medio ambiente a que causen impacto en la sociedad con con nuevas propuestas nuevas ideas y también yo quiero por este medio ojalá escuchen muchos de los influencers que hoy tienen tanta tanto poder en en el internet hay que decirles a ellos hay que promoverlos a que una cultura de 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 ayuda de cambio para el medio ambiente así es gustavo entonces son muchas cosas que podemos mencionar aquí en este tema tan amplio del cuidado de la casa común pero viendo que se nos está agotando el tiempo pues ya vamos a ir concluyendo esta sección del programa del día de hoy entonces vamos a dejar pues una pequeña enseñanza o una pequeña tarea para todos nosotros que es el cuidado de la casa común entonces gustavo cuál sería esa tarea que quisiera proponerles a nuestros oyentes pues a raíz de de la encíclica tenemos que educarnos educarnos en la espiritualidad ecológica para para seguir un estilo de vida mejor crear nuevos hábitos un nuevo estilo de vida y eso lo dice el papa francisco y eso le transmitimos a ustedes para que tomemos conciencia eduquémonos en el medio ambiente muchas gracias gustavo yo lo que les dejaría a mis queridos oyentes es si tenemos la oportunidad de sembrar un árbol por qué no hacerlo sembrar un árbol es sembrar un pedacito más de oxígeno que tendremos en el futuro y que nos va a ayudar mucho a nuestra vida entonces ya se nos ha agotado el tiempo queridos hermanos muchas gracias por conectarse a ecos del seminario recuerde que este programa se transmite todos los jueves a las 4 de la tarde por la emisora la voz de la esperanza de la diócesis de armenia entonces queremos compartirles el próximo tema que queremos compartir con ustedes para entre 8 días gustavo cuáles es estén atentos pues que vamos a hablar del ateísmo moderno como una indiferencia al dios de la historia ese tema está muy interesante está muy cargado y que vamos a traerles con ustedes con mucho cariño para que podamos formarnos ante esta situación que estamos viviendo en la actualidad recuerden cuidemos la casa común que es el lugar que el señor nos ha puesto para vivir en armonía en alegría y santidad esto fue ecos del seminario muchas gracias por sintonizarnos feliz tarde dios los bendiga vivimos la experiencia vocacional somos ecos del seminario 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 seminario